Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Soy María del Mar Isaguirre Sedeño y mi compañero... Pablo Montero, ¿qué tal María del Mar? Hoy, bueno, tenemos un tema bastante importante a tratar el día de hoy. En los últimos años, las enfermedades crónicas no transmisibles han venido jugando un papel bastante relevante en Latinoamérica y en Costa Rica. Dentro de ellas, las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el corazón, por supuesto, también han venido aquí a alzar esa voz de alerta. Problemas como el infarto de miocardio, accidentes básculos cerebrales. Han llamado la atención de la salud pública de nuestro país. Claro, y es que aunado a eso también, Pablo, los estilos de vida que tenemos, ¿verdad? Ahora, hasta se ha visto personas que para ir a consumir o comprar el pan o el diario van siempre en vehículo, ¿verdad? Nunca esa actividad física, ese deporte, con ejemplos como esos, ya nos vamos dando cuenta que realmente los estilos de vida no son los saludables o lo que esperaríamos en definitiva. Y por eso es que yo creo que es muy importante pensar también en nuestra población adulta mayor, Pablo. Porque se ha comprobado que las personas mayores de 65 años son a quienes se les ha detectado con mayor frecuencia problemas del corazón. Bueno, aunado a eso también a los familiares que están a cargo de estas personas que también por la herencia familiar podrían estar expuestas a esta situación. Y por eso es conveniente hablar de los problemas cardíacos, pero principalmente pensando en la prevención. ¿Cómo desde ya podemos ir fomentando estilos de vida saludables? Y por supuesto que un chequeo médico oportó. Y quién mejor que nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jonathan Poveda. Él es médico cardiólogo y trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Bienvenido. Gracias, un gusto de compartir con ustedes, con los dos, María Armada y Pablo. Muchas gracias, don Jonathan. Y sería muy oportuno, don Jonathan, hablar un poco también de qué, a qué llamamos enfermedades del corazón, ¿verdad? ¿Cuándo nos podríamos dar cuenta que realmente estamos ante una situación? Porque a veces podrían confundirse esos síntomas, ¿verdad? Sí, básicamente cuando uno se refiere a enfermedades cardiovasculares, se refiere a enfermedades o que son propias del corazón o que al final afectan al corazón. Por ejemplo, una es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio pues es un problemita de las arterias del corazón que se obstruyen. Entonces el corazón se irriga mal, no recibe suficiente sangre. Como el corazón es un músculo, al no recibir suficiente sangre, es el equivalente a estar haciendo ejercicio y que el músculo se arratone. Pero si dura mucho rato sin recibir sangre, entonces esa zona de músculo del corazón se va a morir. Eso es un infarto de miocardio. Es como lo que más asusta a la gente, digamos, de las enfermedades del corazón. Pero como estamos hablando de poblaciones adultas mayores, es importante también saber que hay cambios que el corazón hace conforme vamos aumentando en edad. Y entonces algunas zonas del corazón empiezan a crecer más de lo normal y a ser más rígidas de lo normal. Dentro de esas está una cavidad del corazón que se llama el atrio. Esto genera una arritmia que se llama fibrilación atrial. Entonces el corazón empieza a tener una arritmia que hace que la sangre circule más lento. Y esto es importante porque si hacen coágulos ahí, se van para el cerebro y el paciente hace, como decías vos Pablo, un accidente cerebrovascular que se generó por el problema cardíaco de fondo. Entonces esto es importantísimo en gente mayor porque más o menos el 5% de los pacientes de más de 65 años tiene esta arritmia. No por haber tenido presión alta o por haber tenido diabetes o por haber tenido otra cosa, solo por tener esa edad. Pero después de los 80 años, ese es más o menos el 13 al 20% el que tiene esa arritmia. Es decir, el 20% de los pacientes de más de 80 años están predispuestos entonces a tener un accidente cerebrovascular solo por tener ese arritmia. Como la población costarricense es una población que va a tender a envejecer en los próximos años, cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, entonces ya nosotros sabemos que muy probablemente en los próximos años estas enfermedades son de las que más vamos a ver en el paciente mayor. La última que vale la pena llamar la atención es, igual conforme la gente envejece, la parte eléctrica del corazón, el cableado, por decirlo así, que tiene el corazón para generar un impulso, falla. Y cuando falla, el corazón deja de emitir latidos. Entonces el corazón funciona muy bien, pero la parte eléctrica no. Entonces ahí es cuando le ponemos al paciente un marcapaso. Cuando yo me entrenaba en cardiología hace 20 años, uno veía que poníamos un marcapaso una vez cada dos meses en pacientes. Es decir, era una enfermedad que de vez en cuando se presentaba gente mayor. Hoy en día ponemos en los hospitales del Seguro Social tres, cuatro diarios entre los tres, cuatro hospitales. Entonces esto ha aumentado sustancialmente porque se ha envejecido la población. Entonces son enfermedades que vamos a ver más frecuentemente en el futuro. ¿Y qué tan prevenible, bueno, se nos ha hablado bastante de que sí, hay que empezar a hacer cambios en los estilos de vida y demás. ¿Qué tan prevenible lo considera usted o cómo podría mejorar la situación? Mira, básicamente el asunto es esto. Para eso traía el modelito. Esta que está aquí es una arteria coronaria, es decir, es el vasito por donde llega la sangre al corazón. Lo que sucede es que cuando nosotros nacemos está así de limpio, como la ven ustedes, ¿ok? Dependiendo del tipo de dieta que uno tenga en la infancia y en la adolescencia, cuando uno llega a los 20, 25 años, entonces lo que sucede es que se empiezan a formar lo que se llaman estrías grasas, que son estas manchitas aquí en amarillo, que corresponden a acúmulos pequeños de colesterol en las arterias. Todos lo vamos a hacer. Desde los 15 años hasta los 65, 70, 80, 90 años. A todos se nos va a acumular. Pero existen dos factores importantes que tienen que ver con cuánto se nos va a acumular. El primero es los genes. Hay gente a la que se le acumula el colesterol más rápido, que es la gente que tiene colesterol más alto en sangre. Y luego está la gente que es sedentaria toda su vida, que fuma, que tiene diabetes, que tiene hipertensión. Y entonces esa gente, en vez de tener una arteria como esta de este modelo, a los 20, 25 años, ya va teniendo más bien una arteria así de obstruida. Entonces es gente a la que el colesterol se le deposita más fácilmente. Y si esa gente no se detecta temprano, ni cambia su estilo de vida a los 20, 25 años, entonces es gente que a los 40 años tiene obstrucciones severas de las coronarias, de las arterias del corazón. Entonces ya la cantidad de colesterol que está obstruyendo la arteria es el equivalente a como está detaqueada una tubería en la casa cuando dejas que la grasa y la manteca y el aceite se vaya por el desagüe. Exactamente igual. Entonces eso impide que la sangre entre adecuadamente al corazón y se producen los infartos. El problema es que cuando esto se detecta ya han pasado 25, 30, 35 años de enfermedad. Entonces esto es reversible, pero no es reversible en 3 meses ni 6 meses. Si no requiere un cambio en el estilo de vida, que debe mantenerse también por 10, 15, 20 años, aunado a los medicamentos y los otros tratamientos que damos. ¿Qué acelera esto? Esto lo acelera el hecho de que el paciente tenga presión alta y esté mal controlada, que tenga diabetes y esté mal controlada, que fume y que continúe fumando, que tenga exceso de peso o más peso de lo que debiera de tener, exceso de grasa corporal, que no haga ejercicio. Y entonces como vos decías, no es solamente el hecho de ir a comprar el pan en el carro, el problema es que ya ni siquiera nos levantamos para cambiar el canal del televisor. Esa parte es muy importante que está tocando el tema, pero bueno, antes quisiera enviar ahora a una pausa y volvemos con esa explicación. Estamos de vuelta con su programa Vivir Mejor. Hoy estamos hablando con el doctor Poveda acerca del tema de las enfermedades cardiovasculares en general. Doctor, venía usted ya tocando un poco la temática de los estilos de vida saludables, lo que se recomienda para poder garantizar una longevidad y también un mejor estilo o calidad de vida en las personas a nivel cardiovascular. ¿Alguna otra recomendación o comentario al respecto? Sí, claro. Uno de los principales problemas es, como te decía, que prevenir esta enfermedad es desde la niñez y desde la infancia y desde la adolescencia. Y entonces, las meriendas que los muchachos llevan a la escuela y al colegio, la cantidad de ejercicio que hacen, y a lo que me refiero es que de los muchachos cada vez pasan más tiempo en la computadora y más tiempo con dispositivos que jugando al aire libre, a pesar de que se han implementado algunas políticas para tratar de recuperar eso. Pero eso es importante. No solamente por la enfermedad cardiovascular, sino porque cuando uno habla de cardiovascular, a veces incluye también el cerebro, porque el cerebro tiene arterias y se predispone el paciente a tener eventos cerebrovasculares, como habíamos dicho antes. Pero además, y no sé si lo han notado, ahora que uno mete el teléfono de todos los conocidos de uno en la memoria del teléfono celular de uno, entonces no se aprenden los números telefónicos. Y eso está demostrado que acelera la posibilidad de que uno haga deterioro en la memoria y deterioro cognitivo. Entonces, los dispositivos nos hacen la vida más cómoda, pero también tienden a que vayamos atrofiando algunos órganos. Exactamente lo mismo pasa con el corazón. Es decir, entre más usemos el automóvil, entre más usemos el autobús, entre más usemos el metro, entre más usemos las escaleras eléctricas, entre más utilicemos el ascensor, peor va a ser nuestra condición cardíaca y física en general. Y eso tiene un componente muy importante que nos pasa la factura después de los 60, 65 años. También, doctor, se ha dado mucho, ¿verdad? Y Pablo y yo lo notábamos que ahora como que hay personas que corren mucho, ¿verdad? Como que está muy de moda el hecho de correr, pero sin hacer un examen previo. Y se ha hablado mucho también de que el corazón se podría agrandar, hay varios mitos que me gustaría tal vez que aclaráramos que hay de cierto, que no, porque a veces la gente dice, bueno, haga cualquier deporte, vaya, practique, pero sin hacerse nada, ¿verdad, doctor? Sí, eso es importante. En primer lugar, todo adulto, antes de empezar a hacer ejercicio de manera regular, y estamos hablando que de manera regular, por lo menos es hacerlo tres veces a la semana, en periodos de más de 30 minutos. Lo ideal sería que todos le dedicáramos 150 minutos de ejercicio por semana. Es decir, no pareciera tanto, estamos hablando de cinco sesiones de 30 minutos, pero en la vida diaria actual que tenemos la mayoría de las personas realmente es difícil. Pero antes de empezar a hacer por lo menos tres sesiones por semana, el paciente debería hacerse un chequeo médico para ver cuál es su presión arterial, para ver cómo están sus niveles de lípidos, de glucosa, para ver el peso que tiene y para ver la condición física que tiene, a ver si es la adecuada para que empiece a hacer ejercicio. Eso en primer lugar. El médico que hace el chequeo decidirá si el paciente ocupa algún examen extra opcional para determinar su condición física. Es decir, si un muchacho de 25 o 26 años viene y tiene su peso ideal y no padece de ninguna enfermedad, uno le hace un electrocardiograma, está normal, uno le dice, vaya, haga ejercicio, sin problemas, le da las recomendaciones. Si una persona nunca ha hecho ejercicio, llega con 45 años, es fumador, tiene presión alta y quiere hacer ejercicio, no significa que no lo puede hacer. Pero uno no le va a dar las mismas pautas que le da el muchacho de 25 años, ni le va a hacer los mismos exámenes para detectar si tiene enfermedad, le va a hacer exámenes un poco más sofisticados. Como puede ser más exámenes de sangre o una prueba de esfuerzo o un ultrasonido de corazón que determine cómo está el corazón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los extremos también son malos. Es decir, hacer ejercicio en exceso también tiene un efecto sobre el corazón y puede agrandar algunas cavidades. Entonces, esta arritmia que te explicaba antes, que se llama fibrilación atrial, que se ve en pacientes de más de 80 años, en atletas de alto rendimiento y entiéndase por gente de alto rendimiento, es gente que hace ejercicio aeróbico más de dos horas diarias todos los días y solo descansa un día a la semana. Es decir, es gente que hace mucho ejercicio. Esa gente sí tiene también mayor riesgo de desarrollar arritmias. Y esa es una rama de la cardiología que está en boga. Ahora que vemos tantos deportistas extremos, sobre todo los europeos, tienen normas específicas de cuáles son los parámetros cardiovasculares normales para las personas que hacen ejercicio extremo. porque es cierto que ellos el corazón tiende a dilatárseles más y pueden hacer algunas arritmias. No necesariamente los va a disponer a que mueran súbitamente, pero sí puede darle más complicaciones. Entonces, nosotros utilizamos ahora otros parámetros para evaluar deportistas de alto rendimiento como son maratonistas, triatlonistas y alguna gente que hace este tipo de carreras en donde es doble maratón que se corren 94 kilómetros, por decirlo así. Y lo que hemos visto es, hay estudios que en donde se ha examinado el corazón al mismo tiempo que el atleta está corriendo bajo techo los 90 kilómetros y uno empieza a ver que el corazón al final empieza a disfuncionar, empieza a fallar, tal como si estuviera enfermo. Entonces, hay ciertas recomendaciones específicamente en esas poblaciones. El paciente adulto y adulto mayor tiene que hacer ejercicio porque el ejercicio le ayuda a mantener músculo y articulaciones y a mantener la agilidad de las articulaciones y eso te puede salvar por ejemplo de una fractura de cadera. Un adulto mayor que hace ejercicio tiene más agilidad para poner la mano si se cae y entonces es preferible que se quiebre por decirlo así o que se fracture una mano que se recupera rápidamente que no que se fracture la cadera que significa que eventualmente va a requerir una cirugía, va a estar inmovilizado por más de un mes y con todos los problemas que esto conlleva. Claro. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación, doctor, para luego continuar con más de las preguntas que tenemos aquí pendientes. Recuerde que somos Vivir Mejor. Estamos de vuelta con Vivir Mejor hablando sobre la importancia de los cuidados que tenemos de tener en cuanto a nuestro corazón y para ello contamos con la presencia del médico cardiólogo Jonathan Poeda que muy gentilmente nos acompaña. Y Pablo, tenemos muchas inquietudes, ¿verdad? Sí, sí, claro, por supuesto, entre las cosas que yo me preguntaba o veía que el doctor tenía un modelito ahí de corazón, no sé si podríamos enfocarlo y explicar un poco acerca de lo de qué es el infarto del miocardio ahí con la figurita. Claro, con mucho gusto. Básicamente, este es el músculo cardíaco que es el encargado de bombearle sangre a todo el cuerpo. Entonces, el músculo cardíaco se divide en un lado izquierdo y un lado derecho. El lado derecho, que es este que está acá, es el encargado de bombearle sangre a los pulmones para que los pulmones se oxigenen. El lado izquierdo que está acá es el encargado de bombearle sangre a todo el cuerpo para que los músculos se oxigenen y entonces se mantenga el adecuado rendimiento muscular. También lleva oxígeno a tejidos importantes como es el hígado, el cerebro, los riñones, el intestino donde la sangre y el oxígeno son muy importantes para que se absorban los nutrientes que estamos comiendo. Cuando tenemos un infarto, lo que sucede es que las arterias que son vasos muy pequeñitos, por aquí se ve uno donde va atrás del corazón que corresponde a esta línea roja que está acá, normalmente llevan sangre para oxigenar este músculo. Ahora, si esta arteria que equivale al modelo que les enseñé anteriormente se obstruye, entonces el músculo deja de recibir sangre y se muere y eso es un infarto. Cuando al paciente le da dolor en el pecho, lo que sucede es que hay una zona del corazón que en este modelo está representada aquí como negra que empieza a morirse y esa parte del músculo deja de funcionar. entonces, si tengo menos músculo bombeo menos sangre. Por eso es que si un infarto es muy grande el paciente se muere porque pierde inmediatamente la capacidad de bombearle sangre al cerebro, al riñón, a todo el cuerpo. Ahora, hay pacientes que tienen infartos como este que está acá que es pequeño, entonces son los pacientes que tienen dos y tres infartos de miocardio y que a cada rato ingresan al hospital por dolor en el pecho porque están teniendo lo que la gente generalmente señala como casi infarto. Dice, doctor, tuve un casi infarto o tuve un ataque cardíaco que realmente son episodios de dolor torácico, angina, que son episodios donde esto se revierte y entonces el músculo se recupera. ¿Ok? El problema, perdón, es que si la cantidad de infartos empieza a ser muy grande, entonces el músculo se dilata, se hace más grande de lo normal y crónicamente pierde la capacidad de bombear sangre. Eso se llama insuficiencia cardíaca y es una enfermedad que tiene más mortalidad o más alta que el cáncer y que deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, Diego Armando Maradona, producto de los excesos que tuvo, tuvo varios infartos y tiene insuficiencia cardíaca porque tiene un corazón que en vez de funcionar por lo menos el 70%, 65% que debería funcionar, le funciona solo un 15%. Entonces, cuando hace mínimos esfuerzos físicos, siente falta de aire y los músculos empiezan a sufrir y el resto de los órganos empiezan a sufrir. Me gusta también este ejemplo que usted da, doctor, porque también en nuestro país hemos visto como mucho joven, ¿verdad?, de 25, 30 años empiezan a tener esos pequeños infartos. ¿Qué pasará de ellos cuando sean adultos mayores? ¿Verdad? Por ejemplo, el caso de este deportista que usted menciona, que los excesos, ¿verdad? generalmente lo que les dice es que están muy limitados en su capacidad de ser activa física y entonces al final ni siquiera pueden trabajar o dependen de una máquina para mantener el funcionamiento del corazón. Entonces, son pacientes que al final son candidatos o entran en una lista de pacientes para trasplante cardíaco. ¿Verdad? Inclusive, si usted se fija en los primeros trasplantes que tuvimos en Costa Rica fueron de personas de 40 años que ya habían tenido tantos infartos que ya no tenían solución. Su única opción era el trasplante cardíaco. Esos fueron los primeros casos que tuvimos en Costa Rica de trasplante. ¿Actualmente qué tan difícil es acceder a un trasplante de corazón aquí en Costa Rica? Ok. Existe un protocolo para que los pacientes sean admitidos en una lista de trasplante cardíaco que manejan en este momento predominantemente el servicio de cirugía cardíaca del Calderón Guardia. Entonces, uno le presenta a ellos los pacientes o los casos en los que uno considera que su única opción es un trasplante cardíaco o en algunos casos de corazón y pulmón al mismo tiempo. El problema es que no hayamos tenido una adecuada ley de trasplantes y estamos en eso en este momento y además de una política también de donación de órganos en el país que nos ayude a conseguirlo. Pero sí te puedo decir que tenemos pacientes en lista que están siendo valorados continuamente en espera de un órgano. Doctor, y hablando también de cuáles serían los que se vean más afectados en nuestra población, serían los hombres, las mujeres, ¿a dónde hay más predisposición? La enfermedad tiende a afectar al hombre más joven y eso es porque las mujeres tienen un factor protector derivado de los estrógenos. Entonces, los hombres tendemos a presentar la enfermedad o hacer síntomas por encima de los 40 años. 35, 40 años ya podemos empezar a tener problemas cardíacos. En cambio, las mujeres los empezamos a ver después de los 65, 60 años y eso es porque cuando la mujer entra en menopausia que en Costa Rica en promedio es a los 52 años, de ahí en adelante empieza a acelerarse la acumulación de colesterol en las arterias como vimos antes. Eso no provoca un infarto inmediatamente, pero hacía 10, 12 años. Entonces, por eso en las mujeres uno lo empieza a ver más después de los 65 años. Es muy curioso, a los hombres los afecta más la enfermedad, pero el primer evento, es decir, el primer infarto tiene más mortalidad en la mujer, es decir, hay más peligro de que la mujer muera en el primer infarto que el hombre. ¿Cuáles podría decir usted que serían las cinco cosas puntuales más sencillas, accesibles para la población para poder prevenir afectaciones, afecciones a nivel cardíaco? La primera es caminar. El cuerpo, el ser humano, está diseñado ergonómicamente para caminar en dos pies y eso es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos. Resulta que entre más caminemos y más ejercicio hagamos, menos posibilidad de desarrollar enfermedad cardíaca tenemos. El segundo es controlarse la presión arterial. Por encima de los 18 años, el 15% de la gente tiene presión alta y tiene que estar controlada. Por encima de los 65 años, por la rigidez de las arterias, por el envejecimiento de las arterias, el 55-60% de las personas tiene presión alta. Es muy importante controlarse la presión. El tercero es el control de los niveles de colesterol y de azúcar. Nosotros sabemos que hay un colesterol malo que se llama el colesterol HLDL, perdón, y que si ese colesterol está por debajo de los 100 milígramos, por decirlo así, frenamos ese colesterol que se está acumulando en las arterias y más bien podemos empezar a sacarlo las arterias y ya teníamos una arteria muy obstruida. Entonces, el control del colesterol en los demás lípidos es muy importante. Cuando uno tiene azúcar en la sangre, el colesterol se acumula más rápidamente, entonces, controlarse los niveles de azúcar o de glucosa para que eso no suceda. Cuarto, eliminar totalmente el cigarrillo. Totalmente, definitivamente. quinto, eliminar la comida altamente procesada, es decir, todos estos embutidos, quesos, carnes maduradas que tienen procesos de fabricación que lo que hacen es más bien quitarle los micronutrientes y añadirles más grasas y tratar de comer más frutas, verduras y vegetales y saber que la mayor porción de comida que tiene que haber durante el día debería ser frutas, verduras y vegetales. Doctor, le agradecemos mucho su gentileza, el tiempo que usted estuvo acá con nosotros realmente creo que le hemos sacado bastante provecho, pero desde ya la invitación para que nos siga acompañando aquí a vivir mejor. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por todos esos consejos, a mí me han venido fenomenal, me imagino que a María del Mar también y a todos allá en sus casas. Recuerden que si tienen comentarios o alguna consulta pueden localizarnos en nuestro Facebook Vivir Mejor Canal UCR. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! musik Gracias.